La victoria de PZ Futsal contra San Francisco Homeless de 7 goles por 2 trajo tranquilidad a las filas del equipo generaleño que sigue luchando por meterse en los puestos de clasificación. Para el entrenador el manejo de la pelota y la movilidad que le dieron al balón fue uno de los aspectos que propiciaron la victoria ante los de San Francisco. Al principio nos enredó mucho ese equipo que nos estaba presionando mucho y era muy físico y nosotros estábamos desconcentrados, estábamos viéndonos por la línea de lo físico y con un equipo tan grande como ese cuesta mucho, hay que poner la bola al piso y tocar y eso fue lo que hicimos en el segundo tiempo y los machucamos, ellos no tenían cambios casi, hacían los cambios pero muy pocos. Los cambios también marcaron la diferencia según el estratega. Y yo me di cuenta muy rápido entonces le tiraba 4 y le tiraba 4 y así los desgastamos y el resultado usted lo vio, al final fue muy abultado. La victoria también sirvió para regresar la confianza en el equipo quien había hecho buenos partidos pero los resultados se le habían negado. Para nadie es un secreto que Pérez de León somos unos guerreros, habíamos abandonado eso un poquito y hoy se demostró en la cancha. De que tenemos para esto y para más. Generaleños siguen luchando por llegar al grupo de los 8 que estarán en la siguiente ronda.